La mayoría de la gente no sabe que Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, físico y futurista padre del suministro de la energía eléctrica moderna, corriente alterna. Te voy a contar datos que te dejarán atónito, aunque lo creas o no, Tesla tuvo la idea de los teléfonos inteligentes y del internet, los visualizó 20 años, antes de que el primer ordenador, fuera inventado, en una entrevista de Nikola en 1926, en Colliers Magazine. Cuando el Wireles, sea aplicado correctamente en toda la tierra, este se convertirá en un cerebro, lo que de hecho es, vamos a ser capaces de comunicarnos entre sí al instante, independiente de la distancia. Será tan sencillo que cada hombre, podrá llevar uno en su chaleco. Este genio sufría de, insomnio severo. No soportaba ver las perlas, sufría de trastorno obsesivo compulsivo, nació en una noche en medio de una tormenta eléctrica. Aparentemente era humano, pero su forma de pensar, no era de este mundo, que opinas déjamelo en los comentarios.